Ella quiere ser abrazada, ella necesita que la llenes de valor Ella anhela ser la princesa enamorada, como cuando ella era una niña Ella debe ser adornada, amada intensamente en esta jornada Alumbra su hermosa cara con tus ojos, Jesús, ven a besar el corazón de ella ¡Qué linda! Acaban de escuchar esa preciosa y dulce voz de Karina Moreno Bienvenida Karina a la casa de OVM Radio Aquí estamos en Espolit celebrando 25 años de aniversario Así que tenemos invitados especiales ¿Cómo estás? Cuéntanos sobre este precioso disco que tengo en mano y esa bella canción Estoy súper contenta de estar con la C6 Ha sido un honor poder venir a Espolita y poder tener una visita Tengo siete producciones, esta es la octava Y significa mucho para mí porque es dirigida a ella Más o sin embargo es muy generalizado porque el mensaje en cada canción puede dirigirse a cada corazón No importa si se llama carolino, femenino, pero cada persona que necesita saber lo que significa a los ojos de Dios ¡Wow! La verdad que está preciosa Quisiera que te quedaras conmigo todo el día Me encantará, me encantaría, sí Precioso el tema Cuéntanos un poco sobre la vida de Karina Moreno Algo que tú quieras compartir con todos nuestros radio, oyentes y televidentes Pues nací en una familia muy numerosa Mis padres son unos mexicanos muy locos Que tuvieron 12 hijos Entonces soy el número 4 de 12 Y muy musical Nos entrenaron a todos desde muy pequeños a ser músicos Y yo toco violín Por muchos años me toqué en el mariachi Pero me saqué como solista con el 95 Y empecé mi música como solista Entonces estas canciones que estoy ahorita exponiendo, introduciendo al nuevo público Habla de un corazón que enfrenta la tragedia más grande de tu vida Pero como nosotros en vez de evadir la tragedia o evadir el dolor Tenemos que aprender a abrazar Porque lo que nos hace llegar a nuestro propósito Lo que nos dispara a ese momento de realizarnos No son los tiempos dignos en la vida Son los momentos difíciles que te forman Y te construyen un carácter Y te preparan para lo que viniste a estar en tu vida ¿Sabes? Muchas de las misericordias de Dios son disfrazadas Por momentos difíciles Pero ahí es donde vemos la mano poderosa de Dios ¿Algún mensaje que quieras, pues, en este día exhortarle al pueblo de Dios? Pues me he dado cuenta de que la vida como hija de Dios No es nada fácil Pero cuando yo leía cosas como lo que decía Pablo Que tenemos que gloriarnos en las aflicciones Yo no entendía eso Más cuando él le pide a Dios que le quite los ajícones Más de dos veces Le pidió tres veces Y Dios le dice, bástate mi gracia Porque en tu debilidad O sea, en nuestras vulnerabilidades Es donde el poder de Dios es perfeccionado No puede ser en nuestras habilidades Ni nuestras potencias en la vida Las cosas que sabemos hacer, las cosas que tenemos bien en la vida No, es en la debilidad, es en la vulnerabilidad Cuando venimos a cara descubierta delante de nuestro Creador Y su cara se presenta en ese momento de la tragedia del momento Y tú puedes ver su cara como nunca lo viste Puedes experimentar la vida como nunca lo has experimentado Y el consejo que les quiero dar Es que cuando tú enfrentes ese momento de dolor Que, como dices, se disfraza la misericordia de Dios muchas veces Pero ese dolor se puede enfrentar a tu vida Y no pienses, wow, quiero llegar a la luz Quiero estar en donde yo quiero estar Es mejor decir Quiero estar en donde necesito estar No en donde quiero estar Yo necesito estar aquí porque aquí me formo Aquí Dios me mira Aquí Dios es mi todo Porque cuando no tienes nada más Tienes nomás a Dios Y esa es la gloria que se refería Pablo Que nos gloriemos en las aflicciones ¡Guau! ¡Qué clase de exhortación! Muchísimas gracias Karina ¿Cómo podemos accesar este precioso CD? Y esta producción que en cuerpo y alma A través de nuestro Padre Celestial Va a exhortar numerosas personas Millones de personas a través del mundo Yo creo que lo deben de adquirir por muchas razones Pero mi corazón está abierto Muy vulnerable en esas canciones Y yo creo que me puedo conectar con mucha gente Y lo pueden adquirir por medio de iTunes Todas las tiendas digitales Mi sitio web es karinamoreno.com Que es súper fácil Y también mis sitios como mis redes sociales Facebook Karina Moreno Oficial Instagram Karina Moreno Oficial Y ahí los dirigimos a nuestras tiendas Que están en Amazon Pero predominante en iTunes Y también Spotify Tiene toda mi música ¿Algunas últimas palabras? Ser real Date permiso a cometer errores Y ser humana, humano Porque en ese momento Es cuando el poder de Dios es perfeccionado No en el momento que tú quieras ser perfecto Perfecta Porque nunca lo vas a lograr Así que date permiso de relajarte De ser la madre imperfecta Para que tus hijos puedan recordarte Con una madre que no fue perfecta Pero supo amar un resto Y supo amarte con todo tu corazón Eso es lo que se van a llevar tus hijos Muchas gracias Me acaba de ministrar a mí también Me incluyo Sí, riégala como quieras Le doy gracias a Dios por tu vida Le doy gracias a Dios por este tiempo Que nos ha permitido compartir Ya sabes, este es tu casa Muchas gracias Somos tu familia Gracias Gracias por tomar esta posición de parte del Señor De presentarte delante del pueblo de Dios Para seguir llevando el mensaje a través de estas bellas palabras De las cuales Dios te ministra para que tú ministres a otros Exactamente Como nosotros Sí, y me dijiste Cuando entré me dijiste Arriesgas a que seas parte de la familia Si soy parte de la familia Así que ya lo saben Karina Moreno estará con nosotros En otras oportunidades Vamos a conocer más de ella Tenemos una nueva página web Bien innovadora Ahí vamos a tener muchas noticias Mucha información Karina Y queremos incluirte a ti Muchísimas gracias Será un placer Así que siempre serás bienvenida Ya sabes Parte de la familia OVM Radio Aquí en Expolite Ya sabes Celebrando 25 años Así que nos vemos muy pronto Bye bye Adiós Adiós